Bienvenidos al análisis del episodio 65 de Shingeki no Kyojin, el titán martillo de guerra, el sexto de esta temporada final. Es momento de platicar de algo que seguro a todos les llamó la atención y fue la animación que nos entregó Estudio Mapa. Este es un episodio que alterna la animación por computadora en CGI creando a los titanes con este efecto y la animación tradicional en 2D. Si bien la animación de los titanes puede parecer en un principio choqueante y menos impactante y poderosa que con los dibujos de Hajime y Sayama, la verdad es que una de las condiciones para apreciar bien este episodio es verlo en Full HD, en 1080 frames o 720 frames. Ya que verlo de otra manera 480 como la mayoría de los fansubs puede arruinar totalmente la experiencia ya que esta clase de animación es un poco más fluida y requiere un poco más de pixeles para poder verse en su esplendor. Por lo tanto asegúrate que cuando lo veas esté en Full HD, sería mi primera advertencia y recomendación para tener la experiencia completa de este episodio. Ya que la animación está lejos de ser mala, de hecho es bastante fluida y las partes de la legión de reconocimiento con el equipo de maniobras tridimensionales están bastante bien logradas. Sin embargo, siendo totalmente honestos, si queda la sensación de que algunas viñetas y momentos no tuvieron totalmente justicia en la adaptación del anime, como que les faltó fuerza, potencia, ángulos, tiempo, algo. Algo faltó en este episodio con respecto al CGI que en algunos puntos no terminó de concretar las grandísimas emociones y planos que transmitía el manga. Pero ya iremos hablando de ello más adelante, ahora es momento de platicar de acerca de las curiosidades y analizar este episodio. Dicho todo ello, comenzamos. El episodio abre con una escena original del anime Momentos Posteriores a la Visita de Magath, donde vemos los juguetes de los niños Tibur, muy similar a la escena del sueño de Eren del primer episodio, donde igual están estos juguetes que han tenido cierta interpretación acerca de si son los poderes titánicos o no. Acá podemos ver a los herederos o al menos a la familia Tibur, los cuales como ya explicamos son una especie de alusión a los niños reis y a la familia que se escondía en los muros. Algo interesante es el foco protagónico que se le da a este personaje, a la que parece ser la mayor. Se da una alusión o referencia al personaje de Annie Leonhardt, cosa importante de que Annie Leonhardt y su habilidad de cristalización van a ser referenciadas en este episodio por parte del titán Martillo, de que utiliza esta habilidad de cristalizarse para proteger al usuario. Acá tenemos conexiones interesantes con toda la trama de Attack on Titan comenzando desde acá. De igual forma, en momentos posteriores se puede ver la plática entre Magath y Willy Tibur en donde se explica quiénes serán las víctimas del ataque al libario. Willy explica que parte de su estrategia es colocar a burgueses en lugar de políticos importantes, para que los políticos vean que la Isla Paraíso es una verdadera amenaza y hablan acerca de las víctimas necesarias para que Eren Jaeger y la Isla Paraíso sean identificadas como un objetivo urgente por el mundo. Willy Tibur explica que sí, habrán vidas inocentes de personas del resto del mundo, pero que la mayoría serán vidas eldianas, mencionando que para el resto del mundo esas vidas no valen tanto y que sí se necesita que esos inocentes sean afectados durante el ataque, es decir, que no bastaría con un ataque únicamente a los eldianos, sino que también tiene que haber otras víctimas. Ahora, esto es un paralelo también con las ideas de Erwin Smith al final de la primera temporada, con la captura de la titán hembra en el distrito de Stoges. Al final de la primera temporada de Shingeki no Kyojin, para capturar al titán de Annie Leonhardt, como ya explicamos, se referencia en este episodio, Erwin Smith tiene que sacrificar a varios burgueses y a varios civiles del distrito de Stoges, uno de los más ricos del interior de la muralla, y por ello, la policía militar trata de encerrarlo y encarcelarlo, acusándolo de traidor a la humanidad. Esto es importante de mencionar, ya que la legión de reconocimiento regresará en este episodio desde el otro lado moral, y acá ya tenemos la primera referencia a los sacrificios de Erwin, que utilizaba como carnadas a los que sean, e incluso a sí mismo, así como Willy Tibur, que se puso de carnada para que Eren le ataque y se convierta en el enemigo del mundo. Ya que Willy Tibur explicaba al principio del episodio en la carroza, que colocar a estrategas importantes y militares de Marley sería una oferta imposible de rechazar para Eren, ya que se encuentran los más importantes mandos del partido de Marley, incluso en General Calvi, el cual explicaba episodios atrás, si existía un titán con alas. Y Eren le dio algo parecido al abalanzarse encima de él volando por los aires, aunque sea unos segundos antes de caerle encima. Willy Tibur termina siendo devorado por Eren, quien a lo mejor pensaba que él era el portador del titán martillo de guerra. En este episodio se revela quién es la verdadera portadora del titán martillo, la hermana de Willy, revelando el misterio que se había planteado episodios atrás, en donde se dejaba en duda quién era el verdadero portador de este poder del titán martillo de guerra. Por fin, el último de los nueve poderes titánicos en aparecer en el anime es este, uno de los más complicados y poderosos. La verdad es que es uno de los que más consume energía, como ya explicará en el manga, porque tiene la capacidad de crear armas punzocortantes, de ahí el nombre titán martillo de guerra. El diseño del titán martillo es uno de los mejores, ya que hace alusión a dos figuras importantes ya conocidas. La primera es que físicamente es una alusión a las armaduras guerreras de antaño, y como puedes ver, en esta ilustración del episodio 33 guarda una similitud con el diseño del titán martillo, ya que parece un soldado medieval. También, su habilidad del titán martillo es una referencia al millonir de la mitología, es decir, el martillo mágico de Thor. Este martillo tiene la habilidad, más bien, de transformarse en un arma, la que sea. El titán puede crear o manipular la materia de la cual está hecha el titán, para poder crear esas armas punzocortantes y poder derrotar a sus enemigos, no limitándose únicamente a su mano, sino también pudiendo hacerlo bajo el suelo, como lo hizo para atrapar los pies de Eren. Este poder puede materializar estructuras punzocortantes gigantescas, como la que utiliza para retener el torso de Eren, siendo incluso más grande que un edificio. El titán martillo es uno de los poderes más rotos, pero que también consume mucha energía al usuario, por lo que no está hecho para batallas tan largas como, por ejemplo, el titán carguero. También, otra curiosidad que convierte a este poder casi en indestructible, es que no tiene el punto débil en la nuca. Cuando el usuario se transforma, queda conectado a una especie de cordón umbilical de donde se alimenta de la energía del usuario, el cual se encuentra cristalizado. Como vimos en el episodio, el titán martillo estaba conectado a este cordón umbilical que enviaba la energía a través de uno de sus pies, mientras que el usuario se encontraba debajo del escenario escondido seguro. Es hasta que Eren desconecta este cordón umbilical que el titán se deshace y no puede moverse porque no recibe energía. Mientras no sea desconectado de este cordón umbilical, el usuario puede volver a crear el cuerpo del titán como si fuesen las estructuras antes mencionadas y armas, siendo que parte del cuerpo del titán es un arma en sí misma, un arma que puede regenerar muchísimas veces, pero como ya explicamos, requiere energía. Un easter egg interesante es que Eren adopta gran parte de las posiciones de Annie para pelear. De hecho, como explicamos al principio de este video, esta pelea se conecta mucho con el episodio 25, el final de la primera temporada, donde se enfrentan en el distrito de Stojes. La verdad es que recomiendo volver a ver ese episodio el 24 y 25 de la primera temporada y de verdad, esto nota mucho la diferencia entre Width Studio y Studio Mapa. Si bien no se hizo mal trabajo, los titanes en CGI sí se notan un poco extraños. Como ya expliqué, es una animación fluida e increíble, pero no tiene ese toque de fuerza que sí tiene la animación clásica. Hablando de fuerza, tremendo sopapo de golpe el cual le encaja a Eren. De hecho, creo que muchos fans querían ver el momento en el cual no deja transformarlo, ya que a diferencia de otros clichés en peleas de anime, donde el protagonista suele esperar que el enemigo se transforme, a Eren no le importa y comienza a reventar al titán martillo utilizando los puños cristalizados. Gad, sabiendo que algo así podría ocurrir debido a que es parte del plan de Willy, dispara a Eren diciendo que, recuerden que él fue el primero en darle esa bala. Esto es interesante porque el escopeta va a ser un arma muy importante a partir de ahora. Magath ya había dicho que el poder de los titanes no era absoluto y que esa era tenía que terminar. Eren sigue reventando al titán martillo, o más bien a la carcasa del titán martillo, ya que como veríamos más adelante, el titán martillo puede crear infinidad de cuerpos, ya que no tiene el punto débil en la nuca. El usuario se encuentra conectado aparte por lo que el cuerpo, como ya explicamos, es una extensión del arma más, es una carcasa vacía que puede regenerarse infinidad de veces. El titán martillo así le da bastantes problemas a Eren, en una pelea que es totalmente animada en CGI, que como ya explicamos al principio del video, se siente muy diferente al manga, pero en teoría es bastante complicado de animar, ya que son planos bastante rápidos y es muy complejo todo el entramado que Eren tiene, ya que Eren está bastante cargado visualmente, tiene la estaca, tiene las manos cristalizadas y demás. Ahora, el martillo de Warhammer es algo realmente curioso, es un martillo de amasador de carne, o sea, es un utensilio de comida, pero es bastante efectivo para destrozar el cuerpo del titán, ya que en un solo golpe logra volarle la cabeza haciendo que salga el usuario. Ahora, un punto interesante es que se revela que el titán martillo no tiene intenciones de comerse al titán fundador, por lo que podría ocurrir algo si se lo devora. La intención del titán martillo es matar a Eren y que el poder titánico del fundador renazca en un bebé eldiano recién nacido. Esto ya se había explicado anteriormente en la trama, cuando un usuario muere sin heredar su poder, éste renacerá en un bebé, por lo tanto, el objetivo del martillo no es comérselo y robarle el poder, sino que simplemente renazca y matar a Eren Jaeger, de hecho le dice usurpador y que diga unas últimas palabras. Esas últimas palabras son Mikasa, la cual aparece para reventar la nuca del titán martillo con las lanzas relámpago, al igual que lo hicieron con Reiner, esas lanzas relámpago son el arma más fuerte de la humanidad para combatir a los titanes. Mientras el Ter Warhammer se está recuperando, Mikasa le dice a Eren que vuelva a casa, revelando que lleva tiempo infiltrado en Marley. Eren le responde que vinieron todos, de hecho esta frase la tuitea a Yuki Kaji y la voz de Eren. Bien, momentos antes la unidad pan se rescata por Cogalliarty y Pickfinger de la trama a la cual la habían llevado los aliados de Eren, a los cuales les envió las cartas. Al salir, empiezan a planear cómo atacar o cómo van a hacer frente a este ataque, pero Pickfinger logra darse cuenta o escuchar los sonidos del equipo de maniobras tridimensionales que ya había escuchado antes en la batalla de Shingansina, ella se hace una idea del peligro al cual se van a enfrentar. De hecho, el enfrentamiento entre marrianos y eldianos es bastante interesante con armas, es una alusión a este enfrentamiento antiguo y longevo dentro de la mitología de la serie, de hecho en el ending 2 de la primera temporada se puede ver a estos dos bandos divididos que llevan enfrentándose desde hace miles de años según la trama de Attack on Titan. Ahora, la legión de reconocimiento también tiene esto de saber que son el nuevo imperio eldiano, algo que se ve representado o se verá representado más adelante también con el personaje de Fludge Fluster, el cual adopta gran parte de las ideas extremistas de Eren, ya que Jan al pedirle que no haga tantos destrozos para evitar las mínimas bajas posibles de civiles, él dice que todos son enemigos y que Eren les ha mostrado ello y que les dijo que peleen. La seña del dedo y todo es una alusión al momento en el cual Eren se encuentra frente al mar y declara exactamente esto. Si eliminamos a todos más allá del mar, por fin seremos libres, pues Fludge se toma literalmente estas palabras en Marley. Ahora, estas palabras en el mar también son el eje central del reencuentro entre Eren y Mikasa, el reencuentro más esperado de toda Latinoamérica Unida. Bien, Mikasa le dice que lo que ha hecho es irreversible, ya que ha asesinado inocentes y civiles, algo similar a lo que ocurrió en el ataque de Shingansina, y que si Eren es realmente consciente de lo que acaba de hacer. Entre las víctimas del ataque de Eren se encuentran personajes queridos como Udo y Sofía, los dos candidatos a guerreros que se nos introdujeron en esta temporada que mueren aplastados, Sofía por una piedra que cae y Udo por el gentío que lo aplasta. Gabi ve con horror cómo se hace realidad esto de la existencia de los demonios de la isla con sus propios ojos, recordar que ella era la que tenía más arraigada esta ideología de Marley. En el mismo hospital donde estaba Eren se están llevando a las víctimas de su propio ataque, entre las cuales se confirma la muerte de Udo, la cual era más que evidente. Ante este sentimiento, Gabi quiere pelear y enfrentar a estos demonios, como ya explicamos, ella tenía muy arraigado ello. Gabi experimenta lo mismo que Eren en el episodio 2 al ver cómo ellos son realmente débiles ante un enemigo, en este caso, los demonios de la isla a los que tanto odiaba. Gabi puede ver cómo Sasha le dispara al portero, el cual había ayudado a empujar a que Falco revele sus sentimientos hacia ella. Esto será importante porque Gabi será de los personajes que más se relacionarán con el destino final de la trama. Es por ello que es muy importante prestar atención a estas escenas donde aparece. Ahora, Sasha y Connie comienzan a dejar estas luces, las cuales se utilizan en los aeropuertos para guiar. Cuando una nave va a embarcar, se dejan estas luces, de hecho puedes verlos en el aeropuerto de tu ciudad, tienen estas luces que son como pistas o rampa para que aterrice. Para este punto, la relación entre Eren y Mikasa era complicada, difícil, no mala, pero sí era complicada. Ya tenían muchos sentimientos mezclados y no se habían visto en años. Eren únicamente está buscando hacerse con la mayor cantidad de poderes titánicos y ejecutar el plan de el retumbar. El poder del titán martillo es uno de los más poderosos para lograr esto. De hecho, podemos ver cómo crea ballestas y una espada. La escena de la espada en la cual se enfrenta Mikasa me parece que es únicamente original del anime, lo cual es un agregado interesante. Y a diferencia del enfrentamiento con Eren, la animación del titán en 3D CGI y la animación clásica del personaje de la legión se ve muy bien. El enfrentamiento de titanes o el titán en sí faltó pulirlo un poco más con los efectos por computadora. Eren logra darse cuenta, como ya explicamos, que el punto débil no se encuentra en la nuca y que el usuario está cristalizado o protegido debajo del escenario gracias a este cordón umbilical que le permite controlarlo y enviar fuerzas. Eren se transforma y saca a la señorita Tibur, la verdadera usuaria del titán martillo, y se da cuenta que se encuentra en un estado cristalizado similar al de Annie Leonhardt, siendo esta cristalización el material más duro que puede crear un titán. Por lo tanto, Eren se encuentra con un déjà vu interesante con respecto a Annie. Eren está a punto de devorarse al titán martillo cuando aparece Porco Galeard en el final del capítulo. Porco Galeard intenta morder la nuca de Eren y comerse al titán fundador, diciendo que ha esperado años por llevar a cabo ello. Hay que recordar que su hermano falleció de vino en esa misión, hasta que aparece Levi, papucho, viejo sabroso Ackerman. La reaparición de Levi es realmente espectacular, la animación queda muy bien, enfrentándose y rompiendo la mandíbula de Porco Galeard, el cual no da crédito del equipo de maniobras tridimensionales y cómo unos demonios y aldeanos pueden hacer frente a un titán. De hecho, él jamás había visto y enfrentado a un equipo de maniobras. De hecho, les dice, no saben que soy un titán, subestimándolos hasta que ya no puede. De hecho, recuerda que los Ackerman son realmente peligrosos. Y si no, pregúntenle al otro viejo sabroso de Sieg Jaeger, el cual en el próximo episodio, Asalto, el cual se va a emitir la próxima semana, va a tener otro enfrentamiento contra Levi, como se puede ver en el preview. La verdad, hablando del episodio 66, Asalto, esperen un episodio similar a este. En ritmo va a ser casi lo mismo. Es un episodio más cargado de acción, por lo tanto, vamos a tener más titanes en CGI, parece que sí. Pero bueno, sería ver cómo queda el producto final. Yo creo que podría pulirse un poco más esos efectos, pero ya, el próximo episodio habrá que esperar algo muy parecido a lo que tuvimos esta semana, que va a ser el enfrentamiento de varios titanes en Libario. El otro capítulo es más movido y es prácticamente pura acción. Y bueno, con esto cerramos. Los espero la próxima semana en el episodio 66 y mañana vamos a estar subiendo el análisis al capítulo, compartiendo con el manga y hablando ya mejor un poquito acerca de la producción. Espero que te haya gustado y sigas al pendiente a Attack on Titan en este canal, suscríbete si te gustó y nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!